La Asociación de Periodistas de El Salvador denunció los ataques relacionados al proceso electoral a los profesionales de ese rubro. Los tipos de agresiones van desde bloqueos al exceso de información, restricciones al ejercicio periodístico y declaraciones estigmatizantes, siendo las mujeres la mayor parte de las víctimas. En el periodo de elecciones legislativas y municipales registramos un total de 26 casos en 2018. Si nos vamos a las elecciones presidenciales de 2019, reportamos 24 casos, hubo una disminución. Y ahora, antes de las elecciones, ya llevamos 26 afectaciones, es decir, ya superamos el número de registros comparados al año 2018. Eso sí es preocupante para nosotros porque significa que estamos en un escenario previo al día de las elecciones en el que no descartamos que puede haber un clima de hostilidad hacia la prensa que podría derivar en no solo amenazas de carácter verbal o restricciones al ejercicio periodístico que suele ser la tendencia, sino también posibles afectaciones en el plano físico o daños al equipo de trabajo. De acuerdo a la organización, las agresiones son provenientes de funcionarios públicos, la Policía Nacional Civil, candidatos políticos, sindicalistas, activistas, empleados públicos y desconocidos en el ámbito digital. Este clima de discursos estigmatizantes a la prensa, de descalificación a la labor informativa, que se ha generado principalmente por algunos funcionarios, empezando por el presidente de la República. Nosotros lamentamos mucho esta actitud que también ha calado en los simpatizantes de los partidos políticos.